Habrían muerto Se están intentando moverme pero no puede En serio bro, se está muriendo Vale, ¿y te hago? Llevar lo que tiene ahí, ya Bro, dejarme el tabi fallece, bro Tranqui que viene el taxi Chaval, estás bien, ¿vale? Estas son buenas manos, bro Es que está fatal, tío, está fatal Mira, 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 mira cómo está Está muy seco, bro Bueno, nos esperamos a Tony bien en dos minutos, bro, tranquilo Pero en dos minutos este bicho se muere, bro No, bro Va, 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 tú puedes, aguanta, aguanta Veinte minutos, veinte minutos, veinte minutos Está reventado, bro Tiene que venir ya al taxi, bro Revive, revive, para arriba, para arriba A mí tú no, 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 tú no te mueres Bro, que venga ya, bro, que venga ya, bro Me la suda cuánto pagar, bro, como si le tengo que dar mil pavos, bro Vamos, vamos, revive, revive Tranquilo, ahora llegamos al veterinario Y todo va a estar bien, ¿vale? Arriba, abre el ojo Ábrelo, no, 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 no Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Un, dos, un, dos, está muy seco, bro Está muy mal No,ate, no me puedo ir, bro Mi loro se está muriendo, bro Nos vamos al veterinario ya No, 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 arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Vale, eh, 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 bien, bien, bien Vale, abre, 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 abre Vale, Tony, tenemos que ir Vamos, volando, no, lo siguiente Vamos, vamos, no, 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 no Chaval, arriba, 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 he dicho ya arriba Arriba, arriba Hay que ir, vamos rápido, no, lo siguiente Si no se muere el loro Yo te pago la multa, yo te pago la multa Eh, para arriba, para arriba, para arriba Eh, 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 bien, bien Vale, tómate bien Tómate bien Eh No me lo puedo creer, no, no Vamos, arriba, pequeño Bien, 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 bien Arriba, arriba, arriba Vale, lo está intentando, pero no se quiere ir No, 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 tú te quedas, tú te quedas, chaval Tú te quedas, por todo lo que ha pasado Tú te quedas Hola, buenas Hola, buenas, mira, resulta que tengo ahora mismo Un guatemayo que estábamos en estado Crítico, que no puede ni moverse en nada O sea, es que está a punto de morir y estamos yendo a la clínica ¿Qué hago? En plan, lo acaricio, ¿qué hago? En plan, que no le dejo que cierre los ojos porque vamos, está Pico abajo y vamos, que no se puede mover nada Traerlo tanto antes, que no se duerma Y que no pase el río, que no esté hipotético Chaval, 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 tú no te duermes Tú aquí, vamos, tú eres, vamos, el puto amor, el mejor, el mejor loro El mejor loro de la historia, bro, se le han hinchado, tío Eh, 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 abre el ojo Vale, tranquilo, ¿verdad? Te quedan 12 minutos y estás vivo 12 minutos y estás vivo Arriba, tío, arriba, no sé si lo estoy haciendo bien, pero vamos Lo importante es que no se duerma Sí, 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 vamos Que tú no te duermes Vamos, 200 metros Ahí está, te quedan 200 metros Gracias, ¿eh, Toni? La verdad que te debemos una Mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Perfecto Estaba chillando a las 8 de la mañana Me he levantado, le he dado de comer ¿Cómo es lo traje de la madre? En una caja, sí Eh, no, es que no tiene nombre No, no te preocupes ¿La edad que tienes? Un mes y medio Un mes y medio, por ahí dos Sentadlo si queréis Que vamos fuera, yo creo Gracias Bro, estamos, acabamos de llegar justo a la, esta A la veterinaria, se lo han llevado dentro Sí, está vivo O sea, me han hecho rellenar, rellenar un papel Y ya está Y me han preguntado si estaba bien esta mañana Que le pasaba y todo ¿La han llevado rápido, no? Sí, 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 vamos, corriendo se la han llevado A ver si se sobrevive Está complicado el tema, no te voy a mentir Sí John Mark Dime, bro ¿Qué, cómo va por ahí? Pues cómo va, bro, pues va Va que vamos, que no puede ni Ni, ni, ni Ni levantar un ala Pobrecillo, pero ¿Ha distraído ya? Sí, sí, está ya en el veterinario Nosotros estábamos fuera Y a ver lo que pasa Vale, vale, venga Dale Eh, es que no sé qué decir Lo has hecho todo lo posible, tío El pájaro No estaba bien No estaba bien ya cuando llegó Y pues se ve que Al cambiar de sitio Pues Tampoco puede ser nada mal Ahora simplemente falta Falta esperar Y ya está Y ya está en el veterinario Ya está en el qué Pues no lo sé Yo no estaba en el taxi Vamos, intentando que Que no se duerma Pero ha llegado vivo Al menos ha llegado vivo aquí Vale, pues a ver qué te dicen Me dices algo Venga, dale Chao No te imaginas que se muere, bro En esta situación El dinero no importa Es salvar al loro Y vamos Tenerlo controladísimo Porque es muy pequeño Y todavía no se ha adaptado En cuanto sea un poco más mayor Más independiente Pensar que es como un niño Es igual No puedo hacer nada Por su cuenta De hecho Bueno, ayer por la noche Él estaba dormido encima de mí Voy a poner la foto Y después ya Cuando yo estaba durmiendo Pues yo lo escuchaba Intentando escalar la valla A las 8 de la mañana Hacer así con las alas Poco a poco Y pensar que ha estado Encerrado en una caja Casi dos meses Un mes y medio O incluso un poco más Él la ha pasado muy mal No sabía ni caminar Ni volar Nada Cero Lo único que sabía Es sobrevivir Está saliendo una chica, ¿no? Está saliendo Bueno, nos están mirando Bueno, gente Pues acaban de meter a Arta Dentro del veterinario Han dicho que solo puede pasar Una persona Así que yo estoy esperándolo Por aquí Y no sé realmente Lo que va a pasar Pero yo estoy muy Pero que muy nervioso El humor de mi mar Está venida Han entrado en parada A la tarde o en la tele Pero está muy grave ¿Vale? Entonces no sé No se ha puesto mal esta mañana Este animal ya viene Seguramente Está muy afectico Además tiene placas De tipo monar O sea De todo lo que está La garganta Está hiper delgado Hay que ponerle una vía Se tiene que quedar hospitalizado Pero no te aseguro Está muy grave Muy grave Que se puede morir No sé de dónde procede No sé qué tipo de informe clínico tienes Si ya venía así Si no sé cuánto tiempo llevas con él Llevo Vino ayer Vino ayer A las 8 de la mañana Primera hora No llevas ni 24 horas con él Y no te ha llamado la atención Que ya está bastante delgadito Yo le he dado de comer Las 3 tomas que tenía al día Y tal Y ya está Y esta mañana A las 8 de la mañana Pues ha empezado tipo A escalar la caja Y después le he intentado dar comida Que es la primera Que más o menos Se ha dado ya a las 10 siempre Como que se ha quedado con la comida aquí En la garganta Y he dicho Vale Pues seguramente no hay que ir a la comer Vale Se le va a tener que quedar hospitalizado Vale Hasta que obviamente Pero se puede morir Vale Simplemente que lo tengas Cada vez si quieres hablar con el criador Lo digo porque Hay que saber Cuál es el estado inicial No sé si a ti te ha llamado la atención Que el animal está muy delgado Tiene líneas de estrés por todos los sitios Voy a ver Es que Seguramente lo haya pasado Es fatal ¿Verdad? Sí Ha hecho que lo ha pasado muy puto Es que tiene rayas de estrés por todos lados ¿En serio? Y es normal ¿Verdad? No voy a decir 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 ¿Esto para qué es? Esto es el costo de la ley ¿Esto? Me ha dicho tal para la chica Que venía en estado crítico Y que tenía rayas de estrés Que venía súper mal ya Súper delgado En realidad es normal Vale, pero en plan Exactamente ¿Qué le habéis hecho? Habrían muerto Sí 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 Venía ya seco Sí Porque estábamos en el taxi Y ahora vamos Que no le hemos dejado cerrar El ojo en ningún momento Y ya El 29% muerto Yo tengo Porque en una semana Para la redicación De semana ¿No? Sí ¿La certificación tiene Por fin de semana ¿No? No, me da igual Me da igual En cuanto a pagar Te hago algo así Un poco a ojo Que no se verían La visita Es que tenía un día De dos días Meditación de dos días Con el cabrón Y tenemos una analítica De si un día Se fue la carta con Águila Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Literalmente Nos han reanimado Nos llegamos a no ir al veterinario Y está afuera Ahora ya estaría afuera Si le han hecho un Ya he dicho Lo han reanimado Literal Sí, sí Han cogido Y ha hecho Para atrás Para la vida Vale Vale Eso es un pepiladón O sea No es porque Nosotros lo hayamos Cuidado mal Es que Me ha dicho La chica tal cual Cuando he estado Dentro Que literalmente Es que venía ya Súper flaco Con líneas de estrés Me cago en la puta Bro Andrea Que el loro Está Bueno Ha venido ya Muerto Sí O sea En cuanto hemos salido del taxi El loro Vamos Estaba A un segundo de morir Le han reanimado Vamos Le han metido de todo Por el cuerpo Y han dicho Que bueno Que ya venía así Que estaba con rayas de estrés De hace semanas De todo O sea Que realmente No es culpa nuestra Y Pero Ya no ¿Está muerto ya? No, no, no Se va a quedar hospitalizado Dos días o más Tiene que estar ahí dos días Sí, sí, yo más En plan Hasta que revivo Básicamente A ver, tío, tío ¿Y te da consejos O algo de qué puedes hacer Para que no le vuelva a pasar O algo Primero tiene que revivir Ya, pero Si no está muerto A lo mejor No sé Nada Bueno Da igual Después te llamo Vale, llámame tú Me está llamando Attack Dime, bro Bro ¿Tú vienes a Madrid? No Salve a 5 y 40 Ya, pero no puedo venir a Madrid, bro Mi loro está muerto Casi Vale, vale Venga Hola ¿Qué es mi hijo? ¿Te ha conocido? Dice que se puede hacer una foto contigo Claro Sí Digo, y es que lo conozco Digo, yo qué sé ¿Qué ha pasado, tío? Digo, pues nada Poneros que se haga una foto Dice, sí, mamá Que es un youtuber Digo Eso, de esa, ja A ver Muy bien Gracias De nada, a ti, gracias 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 Durante el ingreso del animal Se ha realizado Una reanimación cardiovascular O sea, que es como Boom, 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 boom Se le ha introducido Vías intravenosas O sea, que le han pinchado Aquí en las venas Y le están metiendo medicamentos Y el animal presenta Rayas de estrés De hace mínimo Dos semanas Dos semanas O sea, que esto ya no es Ahora, no es reciente Además del estado del animal Presenta clamidia Ahora iremos a casa Y se supone que En unas tres o cuatro horas Nos van a llamar Y nos van a contar Cómo está el loro O sea, ahora mismo Se va a decidir Si sigue vivo O se muere Porque las primeras horas Son las más importantes Y donde más Tiene que estar centrado Con los médicos Así que No Es que No sé qué decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!